Amigos, carrerita turbo, ya era hora, es nueva, vamos a ver como va esta carrera turbo Y ojo porque 300 beats y se activa un audio exclusivo de Danny Red, cuidado Cuidado, no, tenemos audio gente ¿Por qué no suena el audio, cabrón? En fin, claro, es que 300 beats o 2 suscripciones, claro, no, chaval, 2 suscripciones, pues claro, suena, suena Quevedo, cabrón Suena Quevedo, gente No soy yo que Quevedo está colaborando conmigo, gente, en el tema de los directitas Aja, hostia hermano, salto muy largo este, cuidado, eh Cuidado, eh, no hay nuevos audios, eh, no hay nuevos audios parece A ver si busco, gente, nuevos audios, eh Hay que buscar nuevos audios, la idea de los audios está muy larga, eh, porque te puedes encontrar cada joya en mis videos ¡Ay! No voy a llegar No llego, ¿verdad? ¡Dime que sí! ¡Dime que sí, por favor! ¡Por abajo, por abajo! Gente, ya se me ha ido la carrera No, ya se me ha ido la carrera a la mierda, gente Es que ya se me ha ido la carrera a la mierda Es que me cago en todo, tío Yo, la verdad, estoy flipando, gente Vale, el primero de 55 segundos, sé muy bien qué está pasando, la verdad La verdad, ha sonado ahí un poquito el Dani Rebeck esquizo, la verdad Vale, gente, vamos a concentrarnos un poco Por favor, lluvia de audio Se vino la lluvia de audio Nada, espero que no donen 10.000 beats Gente, como donen 10.000 beats Verás, gente, concentración máxima Bueno, la carrera está buena ¡Viva el Betis! ¿Vale? ¡No llegó, cabrón! ¡Shh! ¡Calla la boca! ¡No! Gente, creo que si empalmaba el coche un poco Llegaba, chicos ¡Hostia, bro, de verdad! Vaya El psicojulux este, tío Se ha aprendido la... Este es el típico que se lleva 40 años jugando Carreras turbos, gente Pero 45 años, ¿eh? Vale, gente, vamos muy mal Es que vamos muy mal Me cago en mi... ¡Ey, ey, ey! Aparentemente, ¿eh? Parece que me he caído Ahora que sabes que simplemente hay que hacer así Vale, a ver Hostia, lo de los audios estoy bien porque así no tengo que trabajar yo, ¿sabes? En plan... ¿Sabes lo que te digo? Suenan los audios, ya está, tío Está de locos ¡Por favor! ¡Y, gente, estoy jugando penal! Aparentemente, eh Parece que me he caído, gente La que nadie sabe es que sí Aparentemente, eh Parece que me he caído La que nadie sabe es que simplemente hay que hacer así Amigos, de verdad Pido perdón Estoy completamente desconcentrado Estoy completamente desconcentrado con los audios, tío Estoy completamente desconcentrado, gente Creo que ya no pillo el primero Ni aunque me hinche aquí yo a vino, cabrón ¡No pillo el primero, cabrón! ¡Me cago en todo, tío! ¿Cómo la estoy liando, cabrón? ¡Madre mía! Es que cómo la estoy liando, eh, cabrón Vale, gente Voy a intentar concentrarme un poco Voy a hacer que los audios Me motiven, bro ¿Sabes? No que me desconcentren, hermano Que me motiven, bro Por favor, llega ya Ahora sí Ahora sí, bro No te caigas, Dani No te caigas, Dani ¡Dentro audio! ¡Dentro audio! ¡Ay, nada, nada! Aparentemente, parece que me ha ido Ahora que no es eso Es que simplemente... ¡Dentro audio! ¡Dentro audio! ¡Dentro audio! ¡Dentro audio! Aparentemente, parece que me ha ido Ahora que no es eso Es que simplemente... ¡Dentro audio! ¡Dentro audio! ¡Dentro audio! Aparentemente, parece que me ha ido Ahora que no es eso Es que simplemente que ha sido así Ay, Dios mío, mamá Por favor, de... Los dioses Pero que lo ha pecado un malo de tomar vídeo Y lo ha último parado de sonar, tío ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aparentemente, Demente, parece que me ha ido Ahora que no es eso Es que simplemente que ha sido así Pero... ¡Ahhh! 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 Aparentemente, parece que me ha ido Ahora que no es eso Es que simplemente que ha sido así ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Tengo que hacer! ¡No! Aparentemente, parece que me ha ido Ahora que no es eso Es que simplemente que ha sido así ¡Ay! 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 ¡Me pica el pene! ¡Me pica el pene! ¡Ay! Estoy llorando, gente Estoy llorando ahora mismo, tío Estoy llorando de risa, cabrón Estoy llorando de risa, bro Estoy llorando, gente No puedo más No puedo más No sé ni lo que hay que hacer aquí No estoy entendiendo nada No sé por qué no paran de eso Ahora el audio es que la gente no para de donar a bits Hostia, hermano No puedo más, eh Gente, no puedo más No puedo más ¿Aquí? Vale, entiendo O sea Tengo que venir Hacer así Y continuar por aquí ¡Tremendo porro! ¡Quieta! ¡Un perro ahí delante! Un perro haciendo el amor con otro perro, ¿no? Porque tiene como las patas para arriba ¡Oh! ¡Están chingando bien rico, mami! Pero, de verdad He llorado... Acabo de llorar de la risa, eh De verdad El juez... El juez está hoy pletórico, eh Hostia, no era nada mala, eh No era nada mala, eh Uf, de verdad, tío No puedo más, gente Me he ido a morir, eh Me he ido... No, no, me he ido a morir, gente Me he ido a morir ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Vale? Se la meto por la boquita al perro Ahí está ¿Qué acabo de decir? Perdón, amigos Pido perdón a todo mi público, la verdad Oye, el primero... ¡Ah! El primero a tres minutos, gente ¡Nah! Pero el primero seguro que no se está riendo tanto ¡Esa! Vale, a ver, amigo A ver Oye, la carrera está muy guapa, eh Te lo juro, eh La carrera está muy buena, eh ¿Vale? ¡Hostia! ¿Qué? Pero, pero... Vale, lo pillo, lo pillo, gente Va, 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 va Calma Calma No, yo creo que puedo terminar pillando el primero, eh Creo que puedo... Vale, vale Un minuto 23 Ojo, espérate que lo pillo, eh ¡Hostia! ¡Uah! Lo que acabo de hacer Yo el primero lo pillo, eh Gente, el primero lo pillo, eh Ajá No, me pasé de largo Me pasé de largo Vale, pero esto es una rampa que cae hacia abajo ¡No, gente! ¡Soy un comepollas! ¡Hostia! Si llego a pasármelo tan rápido, tío Pillaba el primero de una, eh No, no Pillaba el... No Ah, pero... No, gente Hostia, no era nada mala, eh No era nada mala, tío Me he metido arriba, me he venido arriba No, es que aquí no puedo tirar el turbo No me entero, tío No me entero, coño Vale, me engancho aquí Meto el turbo aquí mientras freno Lo recargo Meto otro aquí Bien, venga, va, Dani Llega, va, bro Llega, va, bro No, me pasé, tío ¡Me pasé! Gente, me había venido arriba, tío Pero ahora me he venido abajo, cabrón No, 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 no ¿Qué hago? Otra vez tirando el turbo aquí Bro, parezco tonto, eh En plan... El salto O lo hacía así O no podía... ¿Sabes lo que te digo? O no saltaba bien ¿Vale? A ver, no creo que el primero... Vale, este salto sí No creo que el primero esté tan lejos, ¿no? No... Vale, vale, hay que frenar, efectivamente Por favor, no hagáis audio de ese lo meto en la boquita Al... Al... Al dog Gracias No es bueno, ¿verdad? ¡Hostia, qué saltón! Vale Eh... Eh... Perdón Ah, o sea, ahora tengo que utilizar esta rampa Vale, entiendo El primero a dos minutos... Pero es que antes lo tenía mucho más cerca, eh Que creo que los puedo... Los puedo pillar, eh Al primero, tío Bueno, chaval Se lo ha comido el suelo 15 puntos de 21 Dime... De verdad que me voy a pasar, tío Tanta pereza doy, bro Hostia, qué pereza que doy, cabrón Por un metro, eh Por un metro, tío Doy una... Doy una pereza cabrona, eh Me cago en mi papá, tío Vale Vale, voy a intentar... No, no voy a intentar nada Voy a intentar no dar pereza simplemente, gente Vale, creo que este salto sí, ¿verdad? Porque... Salto alto, pero no me pasa Lo mío es una cosa, tío Te lo juro, eh Lo mío es una cosa, gente Inexplicable, eh Me cago en mi papá, hermano Es que no puedo ser más tonto, eh Ya, he pensado en pillarlo por abajo Pero digo, coño, no me costará tanto Nada, gente Definitivamente sí Lo voy a pillar por abajo, ya está Lo pillo por abajo Y nos quitamos de problemas Ya está, es que lo he pillado, lo he pillado Aparentemente, eh Parece que me he caído, eh Aparentemente, eh Parece que me he caído Ahora que sabes que simplemente hay que hacer así Ay, Dios mío, tío Hostia Bueno, tremendo salto El primero a tres minutos Imposible pillarle, eh Nooo, salte doblado Pero como puedo ser... Vale, pero dime que llego Ay, gente Ay, gente, de verdad Acabo de acabar el primero Es que normal, estoy jugando como una polla gorda, tío Pero como me puedo ¿Habéis visto eso, labrón? Gente, ¿habéis visto eso, labrón? ¿Sabéis la probabilidad que hay de que suceda eso, tío? Nah, estoy flipando ahora mismo Estoy flipando ahora mismo, tío Ajá Ay, Dios mío, de verdad Vale, 16.21 A ver, gente Podríamos haber ganado la carrera, eh Lo que pasa es que me he despistado, vegas Me he despistado con los audio, hermano He tenido mala suerte también, hay que decirlo Ha habido un momento que me he venido muy arriba Si en ese momento me hubiera concentrado ¿Qué? Ah, hay una plataforma ahí Dime que llego Llego, ¿verdad? Llego, ¿verdad? Llego, ¿verdad? ¡Ay! Qué placer cuando llegas así, tío Madre mía Tampoco han sacado mucha distancia, gente Vale, ojo Hostia, qué derrape Me acabo de marcar para no caerme Y ojo a esto ahora, chicos Ojo, que no me caigo Vale, calma Lo rectifico, lo rectifico, lo rectifico Vale, pongo el culito un poquito No, no recargué el turbo Aparentemente Aparentemente Parece que me he caído Ahora que sabes que simplemente hay que hacer así El audio está maldito, gente Parece que me he caído Ahora que sabes que simplemente hay que hacer así El audio está maldito, gente El audio no... No me... No me motiva, eh No Está maldito, cabrón Bueno, amigos A ver si acabo ya la carrera Porque madre mía Estoy dando toda la lástima, eh, cabrón Estoy dando toda la lástima del mundo Vale Vale Pero es que la carrera es lo más fácil del mundo, cabrón Es que el problema es que la carrera es lo más fácil del mundo Pero soy gilipollas ¿Te he dado cuenta? Es el único problema que hay, gente Oye, la carrera de verdad está tira, cabrón ¿Qué me pasa, bro? Con lo bien que juego yo mis carretas turbo, gente Hoy estoy comiendo pinga, bro ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué salto aquí! Aquí encima estoy jugando de loco, bro ¿Qué estoy hablando, hermano? ¿Cómo que estoy jugando de loco? Yo estoy completamente zumbado, gente ¡Uf! ¡Aparentemente! ¡Aparentemente! Parece que me he caído Ahora que sabes que simplemente hay que hacer así ¡Joder! 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 ¡Stop! ¡Stop audio, por favor! ¡Stop audio! Me va a explotar la cabeza, gente ¿Cuántas veces ha sonado el audio, cabrón? ¡Ajá! Dime que sí, dime que llego, dime que llego ¡Hostia, bro! ¡Uf! ¡Cómo lo... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Me pasé el punto, gente No hay ningún tipo de problema, cabrón Nosotros somos los dioses ¡Vale, me volví a caer, gente! ¡No hay ningún tipo de problema! ¿Sabéis quiénes somos nosotros? Los dioses, efectivamente Como caiga arriba, del tubo blanco me saco la chorra aquí en medio menos mal ¡Vale, voy a sacar a mi madera! A mi manera, es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Y una gatita que te guarda donde te escribes Que te quiero y que te quiero tanto Que hace rato estoy en mi cora Está bien lejos mami, es bien difícil Vale, pillamos el turbito gente, ahí está Podemos hablar mal que os quería ese turbo gente Pero yo lo voy a hacer a mi manera cabrón A mi manera, es complicado En una No, píllalo Ay, que lambe bicho que soy Que lambe bichito que soy Madre mía Llevo al lado al parcero este Vale, pillo este Una persona normal que quería el siguiente turno Pero yo lo voy a hacer a mi manera gente ¿Cómo es? ¿Cómo es? A mi manera, es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Y una cartita que yo guardo donde te escribí Que te quiero y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón La tienda por ti La tienda por mí Esa Oh Oh ¡Oh, oh!